10 toneladas de juegos artificiales son usados en la quema de monigotes en fin de año. Los últimos años, más de 3.000 personas han perdido extremidades, incluso sus vidas. El Benemérito Cuerpo de Bomberos presenta Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Se decidió llevar un mensaje a través del testimonio de una de las víctimas. Se recrearon tres prótesis de su mano. Pruebas determinaron cómo el material de la prótesis reaccionaba con las explosiones, simulando la experiencia vivida por la víctima. Tres explosiones se integraron en una toma continua, permitiendo simbolizar de manera impactante el mensaje. Hola, soy Giovanni y hoy les voy a mostrar cómo perder la mano en 10 segundos. A ti te puede pasar lo que me pasó a mí hace dos años. Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Como era de esperarse, la campaña generó conversación en el primer día. El video fue compartido en las principales redes, Facebook, Twitter, Instagram. Medios de comunicación locales y del extranjero hablaron de la noticia. La campaña hizo eco en organismos de derechos humanos y otros países que vieron lo relevante del mensaje y lo compartieron. En dos semanas de campaña, obtuvo más de un millón de alcance y 195.200 dólares en Free Press. Una semana antes de fin de año, la campaña generó el interés de centros comerciales. Permitiendo llevar el mensaje a través del principal elemento en estas fechas, las camaretas, usadas como volantes. Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder.